Se acerca la OPB Bullard El saludo del Amirante Lizard La formación de los cadetes de la Escuela Nahual Militar Observando el paso de la OPB Estamos a bordo del Rompiguelos Amirante Lizard Se acerca la OPB Bullard La estamos observando desde la cubierta del Rompiguelos Amirante Lizard Cerca de las costas del Mar del Plata Ahora presente en las pruebas de motores y sistemas del Rompiguelos Amirante Lizard Antes de la Campaña Antártica 2023-2024 Tenemos la presencia del Ara Bullard Este fue el primero de las OPB incorporadas a la Armada Argentina Y en Francia fue la Iré Arroyo Luego fue incorporada por nuestra Marina Esta es la primera de las lanchas OPB Incorporada por la Armada Incorporada por la Armada Luego siguieron tres más que fueron contratadas en la administración anterior y fueron abonadas y fueron abonadas o están en algunos casos todavía abonadas por el FONDEF las lanchas Las lanchas de despegue rápido salieron desde el Bullard Acompañan al buque Ahí mediante sistema de silbidos se comunican entre las dos unidades de mar de la Armada Argentina Albar presente en la cubierta del Rompiguelos Amirante Lizard Ya la tenemos de frente Vemos la tripulación del Bullard la OPB P51 Salud 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Gracias por estar mirando los vídeos de Multispacio de Defensa Airborne! ¡Suscríbete!